Un compromiso que nosotros habíamos asumido y que pensamos que nos iba a dar este periodo para hacerlo. Se estiró un poco más, pero seguramente para fines del 2016-2017 deberíamos tener dominada totalmente esa situación. Ya te digo, nosotros estamos trabajando fuerte en la zona este. En la zona este de la ciudad nos está quedando el barrio Ceballos, que se debería estar haciendo ahora en julio, porque ya tiene todo el cordón cuneta pronto, ya hay parte de la primera etapa de asfalto que se hizo. Hay una licitación pronta ya también para hacer el pavimento que está ahí en la zona de la Yerbatera, en Pueblo Nuevo, que también es la zona que nos falta y que ya tiene todo el resto, ya tiene cordón cuneta. Se están empezando seguramente en los próximos meses también cordón cuneta y la parte que nos queda de barrio Vicio al final, digamos, haciendo toda la vuelta al Cerro del Estado, que es la continuación de Domingo Alor, toda la zona de Los Ladrilleros que se conoce, bueno, esa zona estaría también quedándose pronta, y nos estaría quedando un sector de La Pedrera, de la calle Seguía al Este, y nos está quedando un sector en Mandubí, allá en el entorno de la Arenera, y qué bueno que son obras que nosotros aspiramos hasta a principios del año que viene ya encaminarlas y terminarlas definitivamente, y ya estamos abocados en el sector oeste, que era un poco la planificación que nosotros habíamos hecho, y en el sector oeste estamos haciendo, terminando ahora en julio también, el camino a Rondó, que me olvidé decirlo, que era uno de los frentes de obra que teníamos, la calle Rondó, bueno, estamos haciendo lo que te decía el presidente Jiró, barrio 33 Orientales, el camino Piedra Furadio, y estamos haciendo todo un sector allí en la estiva a recreo de cordón y empedrado, en toda la zona comprendida entre el campo del regimiento 3, la calle Francisco Romero, Aparicio Sarabia, y la calle Juan Rosas, todo ese sector debería quedar pronto en los próximos meses con cordón, cuneta y pavimento, y después nos trasladaríamos a continuar, a hacer el barrio recreo hacia el fondo, hasta la calle Maximiliano Luz. Gracias por ver el video.